Cuando yo era chiquita, le tenía miedo a los perros Pero pues ya después crecí, salí con varios y se me quitó Gracias por ver el video Solo el latido unísono del sexo y el corazón pueden crear el éxtasis Anais Nin El sexo y el dinero sí son muy importantes en una relación Y no, no voy a discutir en esto Estamos Hay hombres Hay hombres que son como los tacones Te encantan Pero te cansan Te aburren Y te lastiman Ups Lo más importante para la lujuria Es el deseo a cumplir Lo otro Lo otro no importa O sí Y recuerda Que pienso en ti Pero no lo sabes Pero te vivo Todos los días que escribo sobre ti Y recuerda Que pensar y buscar Son cosas diferentes Yo te pienso Pero no te busco Charles Bukowski En el arte Como en el amor La ternura Es lo que da la fuerza Oscar Wilde He observado casi siempre Que las mujeres instruidas Tienen en el mundo Una cierta rudeza Una especie de afectación Que hace Que se compre muy caro El placer De su compañía Marquez de Sade Debe ser muy lindo Encontrar a alguien Con quien pueda compartir Mis más Pervertidos Pensamientos De su compañía Un poco No te permitas jamás ser la duda de nadie. Tú vales oro. No, no es que sea cruel. Es que aprendí a usar mucho menos el corazón. Que una mujer sea atractiva sexualmente no le da derecho a ningún hombre de irrespetarla. Y ella no tiene la obligación de disimular o esconder ese atractivo para que los hombres se puedan comportar. Así es que por favor, domestíquense. Ojo. 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 Ojo.